¿Qué te pasa? ¿Qué me das eso oye? ¿Qué quieres que me saque la ropa aquí? Pues... ¿Qué te parece broma a tu mi hermanita? Seguro que estoy caliente Tocame, tocame Estoy con fiebre Ya, perdón, te estoy diciendo ¡Esta es la broma! Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que viene todo por si nunca Imposible Señores, me acaban de informar Que Melisa Yumisaka Guacho No, Ruth Melisa Yumisaka Guacho Viene a la ciudad de Ambato Entonces a mí se me ocurrió ¿Por qué no hacerle una bromita? Una piadosita Como tan pequeña como esta pastilla De Viagra Que le puedo dar Y quiero ver cómo reacciona Si le doy una pastillita de Viagra Bueno, así nada más que decir ¡Comenzamos! Bueno muchachos, voy a... Voy a poner esta cosa en el vaso Solo que cuando Melisa llegue Ya voy a tener los vasos listos Ahí en la... En esa cosa del agua Entonces voy a aplastar esta huevada Y ya Pero como no vale Ya vuelvo de la mesa Todo listo Ahí, 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 Diosito Estamos listos Estamos listos Eso viene Pero que así Estoy ya listo Y preparado Ahora sí A ver qué tenemos Cámara 1 Cámara 2 Voy a hablar con el teléfono también Yo creo que estamos todos listos Todos bien Todos posibles Equipos Y que comience la acción Que hora llega ¡Vamos! Dos mil años más tarde ¡Vamos! 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 Y... ¡Cromo! Se fue al... Se fue al banco Y ahí ve ¡Que bien descansada! Sí, oye Se gusta de morar Y se me abrí Y yo mamá de estar esperando Y... Tengo que ir a bailar Pero es que viene tarde Y tengo mucho sueño ¿Quieres agüita? ¿No? ¿Quieres agüita? ¿Quieres agüita? ¡Ah! ¡Ay Dios! ¿Quieres que comience tu talenta Valleoso de...? ¡Cuando éramos nueve! ¡Ahorita había agua! Pero ahorita somos... Somos... ¡Ey! Somos... ¡Ey! ¡Ey! No, porque te trato bien ¿Quién estás? ¿Ah? ¿Quién quién estás? Con nadie, pues... Ah, estaré solito aquí Sí, mamá Sí, mamá ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! Lleva el espirito al plomo Para ver dónde está Lleva Ahí es que... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué sueño, por Dios! ¡Hambre y sueño es lo que tengo! ¿Quién sabe? Te juro ¿Quién sabe? Sí, tengo hambre y sueño ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Así... ¡Muerde el cebo! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Amigos Solo amigos Amigos simplemente amigos Y nada más Mira, rara esta, guan ¡Caíste! Creo que... No, es que... Ya he visto que las aguas de Guayaquil son diferentes a las de la sierra Estás bien pendejo ¡Bien pendejo! ¡Wow! Me voy a abrir mejor allí si tenemos algo de comer No sé en qué me pasa Ahora tengo el poder absoluto Siento raro Mi cuerpo lo siento raro Mi cuerpo lo siento raro no sé qué pero no sé qué pero me pasan me siento raro 20 minutos después ya valió madre no te puedo explicar esta sensación que llevo dentro te juro yo sé que me extrañas broma no sé que me extrañas no puede ser también o sea no puede ser entonces no luego mi ilusión uy te juro que estoy caliente hasta el sueño se me pasó tienes calocha tienes calocha tienes calocha dime que has hecho mejor trabajar trabajar hacer videos tú me estás haciendo videos que piensas que no hago videos y conmigo cuando hacemos videos esta noche me voy a manosear cuando no sé como que no sabes cuando me digas hagamos videos simones oye que no puedo que te pasa pero si vos no eres así pero ya pues ya que ya que ya no se puede ya que desgraciado dime si o no ya digo ya pero que quieres que quieres que quieres ahora si viene lo chido que bien como tu que bien puedes poner la de 50 sombras si eso es bacán como la chica se acuesta y ah caray eso si me interesa que no puedo apuntele bien que te pasa no puedo no puedo si o no dime rápido o sea o sea no 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 pues seguro si ese es un verdadero hombre oye que por qué estás mandando mano porque estoy viendo tu guata viendo no entiendo lo que sea no te da calor que quieres que me saque la ropa aquí pues sacame la ropa aquí no la ropa no ay que te pasa la ropa no entonces que quieres que te saques la cabeza sacate vos y yo te digo sacate aquí sacate aquí sacate aquí que no que ya no querías nada conmigo que ya no querías nada conmigo que ya que ya que ya que ya no ibas a estar nunca conmigo que te doy asco cállate así lo dijiste ya eso es lo que pasó pasó pero que qué te pasó qué te pasó no ay no más qué quieres tú quieres tú chiquita 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 no por qué no por eso mismo no te beso porque eres miente pues chiquita no chiquita 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 Empezar, bebé No quiero O sea, no puedo No puedo Si puedes, dale la mano ¡Quietita! ¡Cállate la mano! Yo voy a arruñar Espera, espera, espera Espera, espera ¿Es plomo? Es que estás así O sea, así Porque yo te desmano ¡Qué loco! ¡Pero tomales! Espera, espera Pero eso es una pastilla ¿Sabes qué es chiste esto? ¿Sabes qué es chiste, Rommel? No, es que no puedes hacer eso, Rommel No, Rommel O sea, el hecho de que yo sea tu ex o lo que sea, no me puedes dar pastilla como se te da la gana Esto es un chiste Para mí esto no es chiste Pero eso es una pequeña Rommel Es como tonto ¿Qué quieres saber? ¡Broma! ¿Sabes como? ¡Broma! ¿Qué broma? ¿Qué no le hace broma a tu mamita? ¿Conoces que estoy así? ¡Broma! 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 Cuando yo no soy así ¡Ya, perdón! Te estoy diciendo ¡Esta es la última broma que me vas a hacer! ¡Broma! ¡Broma! Tu emperas con la papaya ¡Gracias!